Como resultado de un trabajo articulado con la comunidad, se hizo realidad la obra que durante años habían solicitado los habitantes de la zona. Este proyecto contempla la construcción del par vial desde la avenida Camilo Daz hasta el anillo vial occidental. En su primera fase se realiza la construcción de 230 metros de vía en el barrio panamericano y la construcción de 68 metros de muro de contención.